Hola, bueno, estamos aquí con el candidato Rodrigo Lara, perdón, estamos en este espacio. Lala, si quiere, no pasa nada. Es muy musical el apellido. Eso. Este espacio es dirigido a todos los jóvenes del Canal 13 y ellos han preparado unas preguntas para usted. Que nos la envían a través de redes sociales. De una. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué proponen con los vendedores ambulantes? Informales. Ah, informales, perdón, en Transmilenio. Ayuda a sus oportunidades. Pues mire, uno no puede perseguir a nadie que trabaja, ni menos al que trata de sobrevivir, que es básicamente lo que hacen muchos trabajadores informales. Yo soy de la tesis de que a los jóvenes hay que darles una mano directa con trabajo. Muchos de ellos simplemente ni estudian ni trabajan, muchos de esos jóvenes informales. Por eso yo he propuesto un programa de 100.000 empleos públicos para los 200.000 muchachos que no estudian ni trabajan. Yo mentiría si digo que le voy a dar a los 200.000 una beca o un cupo en una universidad, porque no hay suficientes universidades para ese fin. Entonces, 100.000 empleos para que se vuelvan emprendedores de la construcción, emprendedores de la obra civil y no darle más esos contratos a los contratistas a bandijas de la polisombra, para el cuidado del adulto mayor, para el cuidado de los niños que van a tener jornada extendida. En fin, un programa de empleo público como hubo en los programas de 1929 en los Estados Unidos para salir de la crisis. Empleo, trabajo concreto para los muchachos. Muy bien. Y otras preguntas muy concretas. ¿Cuál es la estrategia más importante que usted tiene para generar oportunidades de empleo a todos los jóvenes? Pues mire, ese es el programa de empleo público, que son 100.000, básicamente. Vamos a reforestar localidades enteras como Bosa y Kennedy, donde no hay ni un árbol. Es impresionante. Eso lo pueden hacer jóvenes. Dos, vamos a cuidar a los ancianos, a los adultos mayores que no tienen pensión. Tres, vamos a cuidar a los niños con esos empleos públicos que tienen jornada extendida. Vamos a llevar librería, bibliotecas, perdón, cine al parque y vamos a llevar también capacitación para influenciadores. Muchos muchachos quieren ser creadores de contenidos. Entonces, vamos a llevar básicamente a los barrios, vamos a llevar a los parques, vamos a llevar a las calles, formación en una facultad de influenciadores para que aprendan a editar videos, a editar contenido, para que puedan sacar todo eso que tienen, toda esa grandeza, todos esos talentos que merecen ser reconocidos, valorados y que están en su interior. Vamos a darles oportunidades a los jóvenes. Vamos a buscar que salgan adelante. Bueno, y toda su propuesta de campaña, ¿cuál es la más importante, la que más usted vaya a trabajar por allá? Pues mira, es que una ciudad es un todo orgánico. Todas las propuestas están, digamos, conectadas entre sí. Para mí es muy importante el programa de niños seguros. Todos los niños, en Bogotá solo de 798 mil niños de colegios digitales, solo 114 mil tienen jornada completa. Mientras tanto, sus papás tienen que salir a las 5 de la mañana a coger esos buses del demonio porque aquí le han negado siempre un transporte digno a la gente. Los niños que tienen media jornada los voy a tener ocupados en jornada extendida todas las tardes, en actividades deportivas esencialmente, de arte y actividades que les permiten desarrollar todo su potencial como el bilingüismo. Esa es una propuesta muy importante para mí. El programa de empleo para jóvenes es muy importante para mí. Y una vez eso, yo puedo combatir también a las bandas delincuenciales porque yo necesito política social para combatir a los delincuentes, a los que hacen daño, a los que viven de extorsionar y de matar. Bueno, y como esto es un programa para jóvenes, ¿qué mensaje así lejas a los jóvenes que les llegue de verdad de Rodrigo Lara como candidato a la alcaldía? Los jóvenes de Bogotá tienen una grandeza en su interior, todos tienen una grandeza en su interior y tienen un talento que debe ser valorado. Yo quiero llegar a los que han sido ignorados, a los que han sido rechazados y asegurarme de que tengan una oportunidad. El papel de la alcaldía es darle los medios, los recursos a los jóvenes para que puedan desarrollar todo eso que tienen en su interior, todo ese talento que no es valorado hoy por la sociedad. Esa es mi gran tarea. Yo estoy seguro que nosotros solo sabemos hasta dónde podemos llegar si nos atrevemos a llegar hasta ese punto. Mi trabajo como alcalde es ese, es permitir que los jóvenes que han sido ignorados y rechazados, los que han sido estigmatizados, pasemos la página de estas administraciones y se reconozca esa grandeza interior que tiene cada uno de ellos. Bueno, agradecemos a Rodrigo Lara, el candidato a la alcaldía de Bogotá, por acompañarnos en este espacio. Gracias por venir. Gracias, Laura.